Las diapositivas utilizadas en este podcast no constituyen una declaración exhaustiva de los requerimientos legales o de política, y por lo tanto no deben utilizarse con ese fin. Además, con el paso del tiempo podrían no reflejar la información más reciente. Debe consultar las versiones oficiales de los estatutos y reglamentos de los Estados Unidos, así como la orientación publicada por la CPSC cuando tome decisiones que puedan afectar la seguridad y la conformidad de los productos que se introducen en el ámbito comercial de los Estados Unidos. Al final de la presentación se incluyen algunos recursos. Como se dijo anteriormente, el diseñar productos seguros desde un principio es fundamental. La CPSC es una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos encargada de proteger al público de los riesgos irrazonables de lesiones o muerte asociados al uso de productos de consumo bajo su jurisdicción. Hemos preparado este podcast no solo para informar sobre los reglamentos y otros requerimientos de seguridad, sino también para subrayar la importancia de diseñar los productos teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad y para presentar buenas prácticas para aumentar la seguridad de los mismos. En esta presentación, destacaremos la autoridad legal que regula la inflamabilidad de los textiles en Estados Unidos, la ley de telas inflamables. Proveremos una visión general de los requisitos de la CPSC para la ropa de dormir para niños en relación con la inflamabilidad. Revisaremos otros requerimientos de la CPSC, como la certificación, los límites de contenido químico, las etiquetas de rastreo y las piezas pequeñas. Resumiremos los requerimientos por clases específicas de productos y, por último, le proporcionaremos recursos que pueden ayudarle a comprender mejor los requerimientos de la CPSC, las pruebas y otras condiciones que sus productos podrían tener que cumplir si se venden a los consumidores en los Estados Unidos. La Ley sobre Telas Inflamables, o FFA por sus siglas en inglés, es la autoridad principal para la regulación de la inflamabilidad de las telas por parte de la CPSC. Promulgada en 1953, esta ley es varias décadas más antigua que la CPSC, pero ha sido aplicada por la CPSC desde el establecimiento de la agencia en la década de 1970. Hay ocho reglamentos bajo la FFA que rigen varios tipos de prendas de vestir o textiles para el hogar. Hoy hablaremos de dos de estos reglamentos, las partes 1615 y 1616 del título 16 del Código de Regulaciones Federales, CFR por sus siglas en inglés, que cubren la mayoría de la ropa de dormir para niños, con algunas excepciones. Hay dos reglamentos para las prendas de vestir, dos reglamentos para las alfombras y tapetes, y dos reglamentos para los colchones. A principios de este año, la CPSC produjo otro video podcast sobre los requerimientos para las prendas. En primer lugar, abordaremos los requerimientos específicos de la CPSC en materia de inflamabilidad para la ropa de dormir para niños. Como se ha mencionado, los reglamentos relativos a la ropa de dormir para niños, 16 CFR partes 1615 y 1616, se aplican a casi toda la ropa de dormir para niños que se vende en Estados Unidos. La parte 1615 cubre las tallas de 0 a 6X y la parte 1616 cubre las tallas de 7 a 14. Estos reglamentos se aplican a las prendas destinadas a ser usadas principalmente para dormir o para actividades relacionadas con el sueño, como camisones, pijamas y batas. Los reglamentos especifican un esquema de muestreo y procedimientos de prueba de laboratorio para determinar la inflamabilidad de la ropa de dormir para niños, centrados en dos requerimientos de comportamiento. Cuando se someten a pruebas conforme a los reglamentos, la longitud media de quemado en el grupo que se somete a la prueba no puede superar los 17.8 centímetros, o sea, las 7.0 pulgadas, y ningún espécimen de prueba puede quemar toda su longitud, 10 pulgadas o 25.4 centímetros. Los requerimientos de comportamiento son rigurosos. Toda la ropa de dormir para niños tiene que ser resistente a las llamas y autoextinguirse, es decir, que no siga ardiendo cuando se retira de una pequeña fuente de ignición de llama abierta. Esto se determina con base en pruebas de los componentes de la prenda de vestir, incluyendo las telas, los ribetes y las costuras. Los reglamentos exigen pruebas para componentes, prototipos y muestras de producción, lo que significa que deben realizarse pruebas en la tela y los componentes antes de la producción, y también exigen pruebas de confirmación durante la fase de producción. En algunos casos, la tela utilizada para la ropa de dormir para niños en Estados Unidos será sometida a pruebas por parte de los proveedores, y esos resultados se proporcionarán al fabricante de la prenda. ¿Qué determina que una prenda se considere ropa de dormir para niños? La prenda debe ser evaluada teniendo en cuenta específicamente la idoneidad de la prenda para dormir y la probabilidad de que se utilice para dormir, las características de la prenda y de la tela, como la temática nocturna o de sueño, y la publicidad, comercialización o la presentación del producto, así como el uso previsto, declarado o implícito de la prenda. Por ejemplo, si las prendas se ubican con otros artículos para dormir o el material de publicidad implica el uso de la prenda como ropa para dormir, es probable que los artículos se consideren ropa para dormir. Estas consideraciones son más importantes que la forma en la que el fabricante o la tienda minorista etiqueten el uso de la prenda. Por ejemplo, los artículos comercializados como loungewear, ropa para estar en casa, o términos similares también están sujetos a los requerimientos. Algunas prendas que podemos asociar con la ropa de dormir para niños no tienen que cumplir los requerimientos de inflamabilidad de las partes 16 CFR 1615 y 1616. Se trata de los pañales y la ropa interior, las prendas destinadas a los bebés, definidas como tallas de nueve meses y la ropa de dormir que cumple los requerimientos de ropa de dormir ajustada. Aunque discutiremos algunos detalles sobre estos tipos de prendas en las siguientes diapositivas, todas estas categorías se definen en las secciones 1615.1 a 1.3 y 1616.2 a 1.2. El hecho de que estas prendas no tengan que cumplir los requerimientos de inflamabilidad de la ropa de dormir para niños no significa que no tengan que cumplir ningún requerimiento de inflamabilidad. Estas prendas tienen que cumplir los requerimientos de inflamabilidad para los textiles para ropas señalados en el 16 CFR parte 1610 o alternativamente para la película de plástico de vinilo en el 16 CFR parte 1611 si eso es más apropiado. Como los bebés se mueven menos que los niños mayores y es probable que estén más vigilados por una persona que los cuida, es menos probable que entren en contacto con pequeñas llamas abiertas en el hogar. Por esta razón, la ropa de dormir para bebés no está sujeta a las regulaciones en materia de ropa de dormir. Una prenda de vestir para bebés se define como aquella destinada a las edades de nueve meses o menos, tal y como se indica en la etiqueta de la talla de la prenda. Además de la etiqueta, hay medidas que no se pueden superar. En el caso de prendas de una sola pieza para bebés, la longitud total de la prenda no puede superar los 64.8 centímetros, o sea, las 25.75 pulgadas. Si la prenda es de dos piezas, ninguna de ellas puede superar los 40 centímetros, o sea, los 15.75 pulgadas de longitud. La ropa de dormir ajustada se añadió al reglamento cuando se modificó en la década de 1990. Cuando se llevan ajustadas y ceñidas al cuerpo, las prendas tienen un menor riesgo de ignición que las prendas más holgadas. Las prendas tienen que cumplir con las dimensiones máximas prescritas en múltiples partes de la prenda según la talla etiquetada de la misma. Estas dimensiones se indican en dos reglamentos. Además, de las medidas especificadas, las prendas ajustadas requieren un etiquetado adicional. En la etiqueta permanente de la prenda, debe incluirse la declaración y abro comillas, llévese ajustada, no es resistente al fuego, cierro comillas. Además, debe haber una etiqueta colgante en el punto de venta que diga, abro comillas, para la seguridad del niño o niña, la prenda de vestir debe quedar bien ajustada. Esta prenda de vestir no es resistente al fuego. Las prendas sueltas tienen más probabilidades de incendiarse, cierro comillas. El reglamento establece el diseño específico de estas etiquetas. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de la etiqueta permanente y de la etiqueta colgante. Las prendas ajustadas deben cumplir unos requisitos de medida específicos. Mientras que las prendas para bebés solo tienen una longitud máxima, la ropa de dormir ajustada tiene que cumplir con los requerimientos dimensionales en múltiples puntos de la construcción. Estas imágenes muestran solo algunos de los puntos de medición que tienen que cumplirse y confirmarse. Ambos reglamentos tienen tablas que indican los puntos de medición especificados y las dimensiones requeridas. El personal de la CPSC ha proporcionado orientación adicional acerca de estos reglamentos en el apéndice B de nuestro manual de laboratorio. Aquí mostramos un diagrama del procedimiento de pruebas de laboratorio. El diseño del producto debe ser evaluado antes de considerar cualquier prueba para determinar si la prenda está destinada a ser utilizada como ropa a dormir para niños o si se puede esperar razonablemente que se use de este modo. Si la respuesta es sí, la prenda debe identificarse como ajustada o no ajustada. Si se trata de ropa a dormir ajustada, debe evaluarse el diseño para asegurarse de que las prendas cumplen los requisitos de medición y etiquetado establecidos en los reglamentos. Si se trata de ropa a dormir para niños que no es ajustada, las pruebas se realizan tanto a nivel de la tela como de la prenda. Como puede ver, hay una serie de pasos a seguir. El reglamento también exige que se sigan planes de muestreo prescriptivos, lo que significa que las muestras de la tela tienen que seleccionarse según criterios específicos destinados a proporcionar muestras representativas del lote de la tela. En esta diapositiva, el diagrama muestra ejemplos relacionados con un plan riguroso de muestreo de telas con diferentes números de piezas de telas utilizadas para componer la muestra. Los diagramas de los planes de muestreo usados como ejemplo se encuentran en el manual de laboratorio correspondiente a estos reglamentos. Los requerimientos exigen que los fabricantes asignen las telas utilizadas en la ropa de dormir para niños a una unidad de producción de telas. Una FPU es un código que sigue a la tela a través de la producción y que se incluye en la etiqueta final de la prenda de vestir. Los reglamentos también exigen que los fabricantes asignen las ropas de dormir para niños a una unidad de producción de prendas. Al igual que una FPU, una GPU sigue la prenda a través de la producción y se incluye en la etiqueta final de la prenda de vestir. Hay dos etapas de pruebas para una GPU, el prototipo y la producción. Las pruebas de prototipo caracterizan las costuras y cualquier ribete utilizado en la prenda. Las pruebas de producción se realizan una vez que la prenda está en producción como confirmación de las pruebas del prototipo. Al planificar el muestreo, los fabricantes deben asegurarse de incluir un segundo conjunto de todas las muestras para llevar un registro. ¿Cómo determina un fabricante una FPU? Una unidad de producción de tela puede estar compuesta por hasta 4,600 metros de tela en un plan de muestreo normal. Para la producción continua con la misma tela, puede ser posible un plan de muestreo reducido que permita el doble de la longitud de la tela. Dependiendo del historial de pruebas con la tela, se prueban cuatro o seis muestras de cinco especímenes cada una. En la mitad de las muestras se realizan pruebas de laboratorio en lo que se considera su estado final, ya sea sin lavar o después de un ciclo de lavado. En las muestras restantes se realizan pruebas después de 50 ciclos de lavado, un número determinado para aproximarse a la vida útil de la prenda y determinar cualquier cambio en el comportamiento de la inflamabilidad a lo largo de esa vida. Aunque es posible incluir diferentes colores o estampados en una sola FPU, tenga en cuenta que los colores y los estampados no pueden combinarse. Además, debe demostrarse un comportamiento de inflamabilidad equivalente cuando se combinan diferentes colores o diferentes estampados en una sola FPU. Por ejemplo, una FPU puede estar compuesta por un estampado fabricado con diferentes colores. Sin embargo, debe realizarse alguna evaluación para demostrar que los diferentes colorantes no afectan de forma diferente al comportamiento de la inflamabilidad. Esta guía presupone que la tela base utilizada para los diferentes colores o estampados es básicamente la misma. Características como el contenido de fibra, el tipo de hilo, el número de hilos, los tratamientos de superficie y cualquier otro factor que pueda afectar al comportamiento de la inflamabilidad deben ser equivalentes. Una unidad de producción de prendas puede estar compuesta por hasta 500 docenas de prendas acabadas, lo que supone 6,000 prendas. El fabricante debe identificar la GPU basándose en el uso de la misma tela, hilo y tipo de costura más larga. El tamaño de las prendas, los ribetes, los detalles, el color y los patrones de impresión no tienen que ser considerados al crear una GPU. Sin embargo, al igual que con una FPU, los colores sólidos y los estampados no pueden combinarse en una sola GPU, y cualquier color o estampado combinado debe haber demostrado un comportamiento de inflamabilidad equivalente. Por ejemplo, una sola GPU puede tener prendas con diferentes colores sólidos y adornos aplicados, pero no puede tener tanto colores sólidos como estampados, aunque todas las demás características y componentes de la prenda sean iguales. En la fase de creación de prototipos, tienen que realizarse pruebas en todos los tipos de costura requeridos y todos los adornos. En la fase de producción, se verifica el comportamiento de inflamabilidad en la costura más larga. Las costuras de las prendas se someten a pruebas tanto en la fase de prototipo como en la de producción. El reglamento exige que se realicen pruebas en todas las costuras que tengan una longitud mínima de 10 pulgadas. Algunos ejemplos de tipos de costura son las costuras laterales, los agujeros de los brazos, los cuellos y los canesúes. Si hay más de una construcción de un tipo de costura, deben realizarse pruebas en todos los tipos de construcción. Por ejemplo, una costura lateral puede ser fruncida en un lado y recta en el otro. Se requiere que se realicen pruebas en tres muestras compuestas por cinco especímenes cada una. Deben utilizarse las tallas más grandes de la prenda para determinar la longitud de las costuras. Sin embargo, el personal de la CPSC sugiere que es prudente caracterizar todos los tipos de costura. En estas pruebas, se utiliza la misma tela que se sometió a pruebas sin lavar en la FPU. Durante la fase de las pruebas de producción, solo se deben realizar pruebas en la costura más larga. Las muestras de costura de producción deben tomarse de una muestra de las prendas acabadas. Los ribetes se consideran elementos decorativos que se añaden a la ropa de dormir para niños para proporcionar un efecto estético más que un propósito funcional. Los ribetes deben someterse a pruebas en la fase de prototipo aplicando el ribete a un espécimen de la tela de la ropa a dormir en una orientación que dependa de la ubicación y orientación de ribete en la prenda de vestir final. Tenga en cuenta que los ribetes de diferentes colores no pueden combinarse para propósito de las pruebas. En el caso de los componentes funcionales, como las bandas elásticas o los cierres, y cualquier ribete de menos de 5.08 centímetros, o sea, de 2 pulgadas, no es necesario realizar pruebas. Deben realizarse pruebas en tres muestras de cinco especímenes. En estas pruebas se utiliza la misma tela probada en la FPU sin lavar. El manual de laboratorio del personal contiene más información sobre los ribetes, incluyendo ejemplos de tipos de ribetes y componentes funcionales. Prepare un mínimo de tres muestras de cinco especímenes cada una para cada etapa de la prueba. Los especímenes para la prueba miden 8.9 centímetros, o sea, 3.5 pulgadas de ancho, por 25.4 centímetros, o sea, 10 pulgadas de largo, y deben ser representativos de la dirección longitudinal y transversal de la tela. Por ejemplo, una muestra de tela para la prueba puede tener tres especímenes en la dirección de la urdimbre y dos especímenes en la dirección del relleno. En la fotografía superior se muestra un espécimen cortado junto a las piezas de soporte de la muestra. La tela se coloca entre los dos marcos metálicos y se fija en su lugar. Antes de que se realicen las pruebas, los especímenes montados se colocan en un horno durante 30 minutos a 105 grados centígrados para acondicionarlos, eliminando cualquier humedad para que los especímenes estén en un estado seco para las pruebas. Una vez acondicionados, los especímenes se colocan en una cámara con material desecante para que permanezcan en un estado completamente seco hasta el momento de la prueba. En la prueba de inflamabilidad, se cuelga verticalmente un espécimen acondicionado en la cámara de prueba. Se coloca una llama de 38 milímetros en el borde inferior del espécimen durante tres segundos y se retira. Se deja que el espécimen arda hasta que la llama se autoextinga o se haya quemado todo el espécimen. La longitud de la parte quemada y carbonizada de dicho espécimen se mide y se anota. En esta imagen, el operador de la prueba ha colocado el espécimen en la cámara de pruebas y se dispone a aplicar la llama. El espécimen está colgado justo a la izquierda de la llama. Además de los requerimientos de pruebas de las partes 1615 y 1616, existen requerimientos de mantenimiento de registros que tienen que cumplirse. En general, los fabricantes deben mantener los planes de muestreo, la unidad de producción de telas, FPU, o la unidad de producción de prendas, GPU, para todas las prendas, los resultados de las pruebas para todas las fases de las prendas, incluidos los resultados de las pruebas utilizadas para incluir diferentes colores o estampados en la FPU, la disposición de cualquier elemento defectuoso o rechazado, el contenido de fibra de la tela y de los ribetes y las especificaciones de fabricación, la identificación, la composición y los detalles de cualquier tratamiento ignífugo, FR por sus siglas en inglés, y cualquier información de publicidad o de ventas. Además, el fabricante o importador en Estados Unidos tiene que mantener un conjunto de muestras de telas idénticas a las sometidas a pruebas, así como los detalles del FPU. La muestra mantenida debe ser suficiente para realizar una prueba completa adicional de la tela. El fabricante o importador también tiene que mantener registros de los detalles de la construcción de la prenda, el contenido de fibra y las especificaciones de fabricación, detalles de muestreo, un conjunto idéntico de todas las muestras de prototipo y de producción a las sometidas a pruebas, restos de muestras sometidas a pruebas, detalles y registros de FPU y GPU, y una prenda completa de cada estilo y tipo que no haya sido sometida a prueba. Puede encontrar más información sobre los requisitos de mantenimiento de registros en las secciones 1615.31e y 1616.31d de las normas. Aquí vemos un ejemplo de un retiro del mercado de una ropa de dormir para niños. Esta es una prenda de algodón que no es ajustada. No cumplía los requerimientos de inflamabilidad de los reglamentos. Aunque no toda la ropa de dormir para niños hecha de algodón u otras fibras celulógicas incumple los requerimientos de comportamiento, la mayoría necesita ser tratada con ignífugos. Más allá de los requerimientos específicos para la ropa de dormir para niños que hemos compartido, existen requerimientos generales bajo otros estatutos de la CPSC que tienen que ser cumplidos. Los productos de consumo sujetos a una regla, reglamento o prohibición de seguridad de productos de consumo tienen que ser certificados por el fabricante o el importador en Estados Unidos. En el caso de los productos de uso general, los que no están destinados específicamente a niños de 12 años o menos, los fabricantes o los importadores en Estados Unidos tienen que expedir un certificado de conformidad general o GCC por sus siglas en inglés. Un GCC está basado en una prueba de cada producto o un programa de pruebas razonable y tiene que incluir todos los requerimientos a los que está sujeto un producto. No es necesario que las pruebas sean realizadas por un laboratorio independiente aceptado por la CPSC. Dado que el 16 CFR parte 1616 incluye hasta la talla 14, un fabricante expediría un GCC para las líneas de ropa de dormir para niños que solo tienen prendas destinadas a edades superiores a los 12 años. Los certificados de productos para niños o CPC por sus siglas en inglés tienen que ser emitidos para la ropa de niños destinada a niños de 12 años o menos. La CPSC se apoya en pruebas realizadas por un laboratorio independiente aceptado por la CPSC para todos los requerimientos a los que está sujeta la prenda. Para las líneas que incluyen tallas por encima de los 12 años, los fabricantes solo tienen que expedir un CPC. No es necesario un GCC por separado. Si bien los fabricantes localizados fuera de Estados Unidos no pueden certificar sus productos en virtud de la CPSA, pueden hacer que se realicen las pruebas y proporcionar los resultados al importador de Estados Unidos. El importador de Estados Unidos puede basarse en estas pruebas para expedir un certificado, siempre que se cumplan todos los requerimientos y se proceda con la diligencia debida, es decir, el grado de cuidado que una persona prudente y competente dedicada a la misma línea de negocio o empresa ejercería en circunstancias similares. La diligencia debida no permite la ignorancia deliberada. Debido a que las pruebas se llevan a cabo en múltiples fases, es probable que sean los fabricantes quienes las realicen. Existen requerimientos de contenido químico que tienen que cumplirse para la ropa para niños. La Ley Federal de Sustancias, FHSA, por sus siglas en inglés, exige que el contenido de plomo en los productos para niños no supere las 100 partes por millón. Este requerimiento se aplica a los componentes metálicos utilizados en la ropa de dormir para niños, como cierres metálicos y botones. Según la Ley para la Seguridad de los Productos de Consumo, CPSA, las concentraciones de plomo en la pintura y otros revestimientos superficiales no pueden superar las 90 partes por millón. Los estampados, serigrafías, son un ejemplo de plomo potencial en la pintura o en los revestimientos de la ropa de dormir para niños. Conforme a la CPSA, ciertas concentraciones de eftalatos no pueden exceder el 0.1% en los juguetes y artículos de cuidado infantil. Se entiende, por artículo de cuidado infantil, un producto utilizado para facilitar el sueño y la alimentación de los niños de tres años o menos. En el 2017, la Comisión emitió una regla final sobre los eftalatos, el título 16 CFR parte 1307, que entró en vigor el 25 de abril de 2018. Se prohíbe cualquier juguete o artículo de cuidado infantil que contenga concentraciones superiores al 0.1% de los siguientes eftalatos. D2-etilexil eftalato, DEHP, eftalato de dibutilo, DBP, eftalato de bencilo y butilo, BBP, disononil eftalato, DINP, disobutil eftalato, DIBP, DN pentilo eftalato, DPNP, DN exil eftalato, DHEXP, y DICICLOEXIL eftalato, DCHP. Un ejemplo de productos que podrían contener eftalatos son los pies en pijamas ajustadas tipo mono. Para ayudar a aliviar la carga de las pruebas independientes, la Comisión ha determinado que ciertos materiales no tienen que ser sometidos a pruebas para fines de certificación porque no contienen ciertos productos químicos en concentraciones que incumplan con los requerimientos. Las determinaciones de plomo para ciertas fibras textiles se encuentran en la sección 1500.91. Las determinaciones de eftalato para ciertos plásticos se encuentran en la sección 1308.2. Recientemente, la Comisión determinó que ciertas fibras manufacturadas no terminadas no requieren pruebas para los elementos ASTM-F963 y los eftalatos prohibidos. Estas determinaciones pueden encontrarse en las secciones 1253.1 y 1253.2. La CPSC exige el cumplimiento de los requerimientos de contenido químico de los productos para niños. Un retiro del mercado sobre este tema consistió en una prenda para niños con una pieza de joyería metálica decorativa que presentó una concentración de contenido de plomo que excedía los límites establecidos por la FHSA. Exhortamos a los fabricantes a que comprueben el contenido químico de los componentes metálicos de la ropa para niños o de cualquier otro producto para niños sujeto a estos requerimientos, especialmente cuando haya un cambio de diseño o de suministro que pueda afectar la conformidad del producto. Los productos para niños diseñados o destinados principalmente a ser utilizados por niños de 12 años o menos tienen que tener marcas distintivas permanentes, generalmente denominadas etiquetas de rastreo. Estas etiquetas tienen que estar fijadas al producto y su empaque, ser visibles y legibles y proporcionar cierta información identificable. Las etiquetas de rastreo tienen que incluir cierta información básica, incluyendo 1. el nombre del fabricante o del etiquetador privado. 2. el lugar y fecha de producción del producto. 3. información detallada sobre el proceso de fabricación, como por ejemplo el número de lote o tirada u otras características de identificación. Y 4. cualquier otra información que facilite la determinación del origen específico del producto. Toda la información de la etiqueta de rastreo debe ser visible y legible. El cumplimiento del requerimiento de la etiqueta de rastreo ayudará a mejorar la eficacia y los índices de respuesta para cualquier retiro del mercado futuro. El cumplimiento de este requerimiento también ayuda al personal de la CPSC y a las empresas en la cadena comercial. Cuando se ha identificado un componente como fuente de un peligro o una violación, la etiqueta de rastreo ayuda a identificar otros productos que pueden contener el mismo componente. En el caso de los productos destinados principalmente a niños menores de 3 años de edad, existe un requerimiento relacionado con las piezas pequeñas que tiene por objeto prevenir las muertes y lesiones por atragantamiento en los niños. Una pieza pequeña es cualquier objeto que encaje completamente en un cilindro de prueba especialmente diseñado de 2.25 pulgadas o 5.72 centímetros de largo con un diámetro de 1.25 pulgadas o 3.16 centímetros de ancho, que se aproxima al tamaño de la garganta completamente extendida de un niño menor de 3 años. Si una pieza pequeña encaja completamente en el cilindro y el producto del que procede está destinado al uso de niños menores de 3 años, el producto está prohibido porque la pieza pequeña presenta un peligro de atragantamiento. Para más información, vea el título 16 CFR parte 1501.4. Cabe señalar que las telas y los botones están exentos de este requerimiento. Sin embargo, los fabricantes deben asegurarse de que los botones estén bien sujetos a estas prendas, ya que los que no estén bien sujetos podrían dar lugar a la determinación de un peligro sustancial del producto y potencialmente resultar en un retiro del mercado. Aquí se muestra el retiro del mercado de una prenda para bebés retirada por una violación de piezas pequeñas. Los broches de esta prenda se desprendieron y presentaron un peligro de atragantamiento para los niños. Ahora resumiremos los requerimientos de la ropa de dormir para niños. Los productos para niños tienen más requerimientos que los productos para adultos, y los requerimientos dependen de los componentes y el diseño del producto. Toda la ropa de dormir para niños tiene que cumplir los requerimientos del 16 CFR parte 1615 o 1616. La ropa de dormir para niños y ajustada tiene que cumplir el reglamento textil para prendas 16 CFR parte 1610, a menos que el reglamento de la película plástica de vinilo 16 CFR parte 1611 sea más apropiado. Si se utilizan componentes metálicos como los cierres, los botones o los elementos decorativos en la prenda, pueden requerir pruebas de contenido de plomo. Si se trata de ropa con serigrafía o componentes pintados, la prenda de vestir puede requerir pruebas de plomo en la pintura o en los revestimientos de la superficie. En el caso de la ropa de dormir que se considere un artículo de cuidado infantil que contenga algún componente plastificado accesible, como un babero o los pies de la pijama, tendrá que cumplir los requerimientos sobre eftalatos. Para cualquiera de estas pruebas que se requieran, el fabricante o el importador en Estados Unidos tendrán que encargar las pruebas a un laboratorio independiente aceptado por la CPSC y luego expedir un certificado basado en dichas pruebas. Además, la ropa para niños requiere una etiqueta de rastreo que cumpla todos los requisitos señalados. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Gracias por acompañarnos y esperamos haya disfrutado de la misma. Si tiene alguna pregunta, por favor no duda en enviarlas, ya sea en español o en inglés, al buzón que aparece en pantalla cpsc en las Américas arroba cpsc.gov. Este buzón se revisa regularmente. También deseamos recordarle que la CPSC tiene muchos documentos técnicos y recursos disponibles en español. Recursos en español en cpsc.gov. Recursos en español en cpsc.gov. Además, la invitamos a utilizar el robot reglamentario de la CPSC disponible en español, inglés y otros idiomas. El robot reglamentario es un instrumento automatizado que puede ayudarle a identificar los requerimientos de seguridad para diferentes tipos de productos. Esta herramienta ha sido muy útil para muchas empresas. Por favor, vea también las siguientes diapositivas para conocer una variedad de recursos específicos disponibles en inglés, en materia de prendas y para las empresas. Recursos en materia de prendas en inglés. Muchas gracias por haber descargado esta presentación.